Yo quiero hablar en este video sobre el primer amor. Es un tema que muchas personas se interesan por él. Me han enviado muchas preguntas allá en mi Instagram. Y por esta razón decidí grabar este video para ayudar a aquellos que deciden y quieren volver al primer amor. O que quizás no quieren perder el primer amor. El primer amor es lo que llamamos en la Biblia, aquella época, aquel periodo, aquel tiempo. En que estamos enamorados de Dios. En que hacemos todo con pureza. Que tenemos buenos ojos, que estamos puros. En el primer amor es la época, el periodo en donde todo es bueno, todo es aprendizaje. Y nosotros tenemos esta fuerza llamada pureza. Desafortunadamente con el pasar del tiempo muchos han perdido su primer amor. Y este nombre de primer amor lo tomamos de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2 Dios en una carta escrita a la iglesia de Éfeso habla sobre el primer amor. Y lo más interesante e importante que me gustaría mucho compartir con ustedes es lo que aquí dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que representa una iglesia que también representa a personas, porque personas son iglesias. Se está hablando aquí de una persona que tiene un arduo trabajo, que es aquella que hace mucho. Y que de tu paciencia, también conozco a tu paciencia. Mire primeramente lo que le dice la carta. El ángel, que es Jesús, que es lo que le habla, le alaba. Le dice cosas buenas, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y que has descubierto que son unos mentirosos por causa de mi nombre. Has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Cuántas calidades, cuántas cosas buenas esta persona, esta iglesia. Y es aquí donde empieza el problema. Pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que tiene contra ti? Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Me parece muy interesante entender de que primero se le dice las cosas buenas. Yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Y que incluso has padecido, has sufrido a causa de mi nombre. Quizás ante los ojos humanos has sido intachable. Has mantenido tu fé. Sin embargo, tengo algo contra ti. Aunque aparentemente estés haciendo todo bien, aparentemente parezca, aparentemente parezca estar bien. Yo tengo algo contra ti que has abandonado, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que has tirado la basura todos los años, todo lo que tenías, todo lo que eras, dejaste de ser. Es aquí donde empieza el problema de muchos, muchos que un día tuvieron, porque todavía tienen una vida con Dios. Que tienen un arduo trabajo, que trabajan mucho, que hacen mucho, pero tienen un gran problema. Hacen mucho, pero ya no son más los mismos. Y abandonar el primer amor es eso. No es quizás abandonar a Dios o dejar a la iglesia, dejar a la congregación, dejar de estar con los demás. Es simplemente estar, pero ya no estar más antes, como con el corazón de antes, con los ojos de antes, con la mente de antes. El primer amor es este periodo, este estado de fe en que estamos, en donde hay mucha pureza, amor, prioridades. Y cuando uno pierde este amor, o abandona este amor, es cuando comienza a dar pequeños permisos que antes no daban. Empieza a soportar y a tolerar cosas que antes no aceptaban. Las personas que pierden o abandonan su primer amor, repito, no dejan la iglesia. No dejan de estar con los que van a la iglesia. Solo que ya no están más con el mismo corazón. Y no salen por la conciencia que tienen, que salen del infierno, del cielo, por cualquier otra cosa. Pero ya no es más lo mismo. Y lo que Dios ve cuando usted alza la mano, lo que Dios ve cuando usted se arrodilla, lo que Dios ve cuando usted le habla, no es sus manos, su boca, su rodilla. Él ve su corazón. Cuando perdemos el primer amor, cuando derramos el primer amor, nosotros nos enfriamos. Vamos un poco más a fondo de eso. No solo que nos enfriamos. A veces no es que nos enfriemos, sino que nos ponemos tíbios. Tíbios. Ni calientes, ni enfriados. Tíbios. Este término medio es lo que hace muchos perder su primer amor. Una advertencia que deja Dios en la Biblia es que si uno no se arrepienta, entonces perderá lo más importante, la vida eterna. Y tal vez usted tenga entendimiento de todo lo que yo le dije. Y tu pregunta ahora sea, está bien, yo entendí todo. Quizás esto me esté pasando. Quiero saber yo qué hacer para volver al primer amor. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para volver a ser como era antes? A tener la fe que tenía antes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto o cambiarlo? La Biblia lo dice. En el mismo lugar donde Dios nos da la divertencia de Apocalipsis 2. Después de que Dios le muestra todo lo que uno hacía o hizo de bueno, pero que tenía contra el abandono del primer amor, muchas personas me preguntan, ¿cómo hago para volver al primer amor? Yo reconozco que ya no soy más lo mismo. No puedo más orar como antes, ser como antes. Mi corazón se ha ensuciado, mis ojos, mi mente, todo. Pero yo quiero volver a aquella época en que para mí todo era bueno. Dios lo hacía con amor, con pureza. ¿Cuál es la solución y el remedio para volver? Está aquí en la Biblia. No es nada nuevo, está escrito. Ponte a pensar en qué has fallado. La versión de la Biblia que estoy leyendo, así dice. Ponte a pensar en qué has fallado. Y arrepiéntete. Y vuelve a actuar como al principio. Tres cosas para que usted vuelva al primer amor. Primeramente, vuelve a pensar. O sea, fíjate en dónde has caído. Recuerda en qué momento de esta caminata fue que usted se dio cuenta y que todo cambió. Dios nos está llamando a recordar. Dios quiere que nos acordemos, que detectemos en dónde fallamos, para que tengamos la conciencia. Y así podamos cambiar. ¿En qué fue? ¿En qué detalle? ¿En qué situación? ¿Por qué palabras? ¿Por qué personas? ¿Por qué fue? ¿En qué momento de su caminata fue que usted abandonó el primer amor? La segunda cosa es arrepiéntete. Después de haber detectado, arrepiéntese. Cambia de opinión. Humíllese. Deje eso. Renuncie eso. Y después de haber arrepentido, viene la tercera cosa, no menos importante. Vuelva a actuar como al principio. ¿Qué es lo que hacías en tu primer amor que has dejado de hacer? Vuelva. Simplemente vuelva. ¿Quieres volver al primer amor? Vuelva a hacer lo que antes hacía. Evangelizar. Ayudar. Estar más presente. A orar. Es así. Aunque no tenga las ganas. Aunque no tenga las ganas. Hazlo. Sin tener las ganas. Vuelva a actuar como antes. A hacer lo que hacía antes. Y Dios va a llevarle a usted. Espero muchísimo que este video te ayude. Y que vuelva al primer amor. Vuelva a esta época, a ese estado que es precioso. No deje que el diablo te robe eso. El primer amor significa que él es el primero. Y él es el único amor de mi vida. Primero y único. Es el amor primero, puro, sano, que le agrada a Dios. No pierda este corazón. Manténgalo guardado para que no se ensucie. Que Dios me lo bendiga mucho a ustedes. Y hasta un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!